Fotografía, agencia APA-FPFE a lo largo de la historia, las princesas han sido consideradas como mujeres con mucha clase y hermosura, sin embargo, sus vidas están llenas de estrictos protocolos que se supone, deberían seguir. Pero no todas han obedecido las reglas y hoy te daremos a conocer quiénes son algunas de ellas aparte de la Didi. Diana de Galesella es una de las princesas, rebeldes, más icónicas de la actualidad. En una entrevista para BBC, la princesa no dudó en exponer la crítica situación en la que se encontraba su matrimonio. «Bueno, en mi matrimonio éramos tres tres en una pareja son siempre demasiados», explicó al periodista Martin Bashir. Con estas polémicas declaraciones se produjo un antes y un después en la historia de la monarquía británica. Agencia PFE AFP-MT Marit de Noruega Ella fue la primera mujer sin orígenes aristocráticos en casarse con un heredero al trono. Antes de conocer al príncipe Hakon de Noruega, Mete Marit, trabajaba como camarera, había flirteado con las drogas y había tenido un hijo con un hombre al que solía visitar en la cárcel. Además, participó en un programa televisivo buscando el amor. Lee también, Thalía se une a peligroso y viral reto y baila, la chona, Sofía Helxvit. Sofía Helxvit pasó de concursante de reality de tercera y modelo de lencería al casarse con uno de los príncipes más deseados de Europa. Embarazada de su segundo hijo, la princesa ha sabido ganarse la confianza de sus suegros y el favor del pueblo sueco en menos de cinco años gracias a sus múltiples proyectos solidarios. Marta Luisa de Noruega La princesa Marta Luisa de Noruega Es la primogénita de los reyes y cuarta en la línea de sucesión al trono. Ella renunció al tratamiento de Alteza Real para poder trabajar y se casó en 2002 con Ari Ben, del que se separó en el verano de 2016 y con el que tuvo tres hijas. Princesa Marta Luisa de Noruega A Agencia F Estefanía de Mónaco Ella se ha ganado el apodé de la princesa rebelde. Ha sido cantante, diseñadora de trajes de baño, modelo y artista de circo. Se divorció de Daniel Ducret, que fue sorprendido manteniendo relaciones sexuales con una joven belga en una piscina. Cristina de Borbón Los problemas de esta princesa han estado relacionados con la justicia. Ha declarado ante el juez, llegando a estar imputada, por el caso Nocos, que juzga a su marido Iñaki Urdangarín por malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. ¿Qué escándalo? Carlota de Mónaco La princesa Carlota Casirayi es una de las más enigmáticas en la actualidad. No genera grandes escándalos, pero sí vive su vida como ella quiere. En los últimos años, le hemos conocido varias parejas. Salió con Alex de Iyal, con el actor Gad el Male, 15 años mayor que ella, tuvo a su hijo Rafael sin casarse, algo poco común en las familias reales. Martuvo también una relación con el director italiano Lamberto Sanfelice y actualmente se deja ver con el productor Dimitri Rassam. Princesa Carlota de Mónaco Agencia FS y Kamoza Bint Naser Esta princesa es la segunda de las tres esposas de Hamad Bin Khalifa Al-Tani y madre de sus siete hijos, uno de ellos el actual emir del país. Lee también, Shakira en su versión más sexy en el Marcalina de Bulgaria princesa que siempre ha desafiado las reglas de la realeza desde la vestimenta. Looks poco discretos, muy arriesgados y alejados de los encajes que tanto gustan a las royals europeas. Su vida excéntrica y su afición a la cirugía plástica le han valido varias portadas como una de las princesas más polémicas de la actualidad. Princesas rebeldes Diana de Gales Princesa Diana Lady Princesas que desafiaron protocolos Princesas que rompen las reglas Princesas que rompen las reglas